Star Comunicaciones, con la producción de Arges Estudios, presenta Muy buenas tardes, bienvenidos a Estar en Tecnología, cada ocho días aquí en nuestro canal regional Telecafé, la información tecnológica, porque como dice nuestro lema, sensibilizando y culturizando en todos estos temas tan apasionantes como son los temas de la tecnología. Usted puede seguirnos a través de las redes sociales, participar y opinar de los temas que estamos tratando y que trataremos a lo largo de este programa. En nuestras redes sociales, repito, arroba Starcomu, en el Twitter, arroba Starcomu y también arroba Jucar70. Y en el Facebook, Star Comunicaciones, S-T-A-R Comunicaciones. Los espero a lo largo de esta mediadora de programa para que den sus opiniones sobre los temas que trataremos a continuación y que tienen que ver con lo siguiente. En esta emisión de Estar en Tecnología, una nueva aplicación pretende ser la competencia para WhatsApp. MyMail, una aplicación para gestionar fácilmente todas nuestras cuentas de correo. El navegador Mozilla Firefox tiene nueva versión con una nueva apariencia estética. Además, una aplicación para podernos ayudar a levantar en las mañanas sin mucho esfuerzo. Iniciamos nuestro programa de hoy hablando de la mensajería instantánea, porque ha tenido un gran auge en los últimos tiempos poder comunicarnos sin necesidad de hablar, pero sí a través de chat. Esto es lo que se llama la mensajería instantánea. Desde que la compañía BlackBerry sacó su BlackBerry Messenger y tuvieron gran éxito, luego vinieron otras iniciativas como WhatsApp, que hoy por hoy es uno de los reyes. Y precisamente hay muchas aplicaciones que están tratando de estronar a esta que ha sido la que manda en cuestión de mensajería instantánea. Hoy les hablamos de Shader, una aplicación, repito, de mensajería instantánea similar a WhatsApp. Dicen ellos con mayor seguridad, pero además trae el respaldo porque uno de sus creadores es el conocido dueño, director y además fundador de la compañía McAfee. Hablemos de Shader, la nueva aplicación de mensajería instantánea que prometen, dicen ellos, mejorar la situación de seguridad de este tipo de aplicaciones y ser una competencia real también para WhatsApp. Competencia para WhatsApp, se llama Shader. La mensajería instantánea está viviendo una nueva época dorada y es que tras el éxito de WhatsApp, que continúa siendo el líder del sector, en los últimos tiempos han ido apareciendo más y más soluciones de este tipo. Y ahora sumamos otra más, la aplicación móvil de mensajería instantánea bautizada con el nombre de Shader. Shader es el producto de una colaboración entre Future 10 Systems, la empresa Entransfer y un grupo de desarrolladores del prestigioso Instituto Tecnológico Rochester, cuyo principal pilar es la seguridad a través del cifrado de las comunicaciones. En concreto, Shader promete mantener segura toda la información que los usuarios intercambien entre sí mediante la aplicación móvil, gracias a un sistema de cifrado basado en un sistema de llaves. Explican que cuando se envíe un mensaje, solo el destinatario puede leerlo, porque solo él tendrá la llave necesaria para descifrar el texto. En contraposición al resto, incluida la propia gente de Shader, no puede ni leer ni realizar un seguimiento de los mensajes porque no disponen de la llave. Muchos de nosotros tenemos más de una cuenta de correo electrónico y a veces manejarla en los dispositivos móviles, llámense de celulares inteligentes o llámense de tabletas, es bastante difícil cuando tenemos más de una cuenta de correo. Hoy les queremos presentar una aplicación que nos facilita manejar varias cuentas en un solo dispositivo. Se trata de MyMail. Muchos de nosotros solemos tener más de una cuenta de correo y poder gestionarla en nuestros dispositivos con la aplicación que viene por defecto se hace una tarea pesada y muchas veces ineficaz, especialmente en Android. MyMail permite gestionar todas tus cuentas desde una única interfaz, que debemos resaltar como sobresaliente por su diseño limpio y usable. Es muy fácil de usar, basta con introducir simplemente nuestro usuario y contraseña en la opción de otras cuentas. Otro de los aspectos a resaltar de MyMail es la posibilidad del mismo en versión universal, esto es, compatible con tabletas y con smartphones. La versión de tablet se hace muy amigable tanto con la interfaz del dispositivo como la facilidad de uso y cambio entre cuentas. La interfaz de los correos dispone de varias opciones, entre las que podemos marcar como no leído, resaltar, trasladar, mover a spam o enviar a la papelera. MyMail demuestra avatales a la izquierda en forma de círculos, lo que permite identificar rápidamente al remitente del correo. En caso de no poder mostrar el avatar del usuario, la aplicación no muestra la inicial del mismo. El motor de búsqueda de la aplicación es impresionante, al contrario de lo que pasa con la app de Gmail o incluso con la nativa de iOS, la rapidez y la facilidad de búsqueda de MyMail es digno de destacar frente al resto. Visita nuestro portal en internet www.starcomunicaciones.net.co y entérese de todo lo que tenemos en materia tecnológica, conectividad digital, fibra óptica, radio enlaces, soluciones en Motorola, movilidad digital. Esto y mucho más en nuestro portafolio de internet www.starcomunicaciones.net.co y además en nuestras redes sociales constantemente estamos dejando información. Muchos de los temas que tocamos aquí en nuestro programa están en tecnología y también otros tips y otras notas que no salen en nuestra emisión aquí en Telecafé. Hablemos ahora del comercio minorista porque la tecnología ayuda a que seamos mucho más productivos y no necesariamente en las grandes superficies. También en el comercio minorista, en las tiendas medianas y pequeñas, la tecnología nos puede ayudar a ser mucho más competitivos. Imagina una visita típica de hoy a la tienda, ese enorme lugar complejo al que vamos para encontrar todo lo que necesitamos para administrar nuestro hogar y cuidar de nosotros mismos y de nuestras familias. La tienda, que parece tan impersonal, ¿cierto? ¿Y si la tienda fuera personal? ¿Y si en vez de la tienda fuera mi tienda? La familia Gómez está regresando a casa luego de cenar fuera. Cuando pasan cerca de un supermercado, la señal de la tienda llega al smartphone de mamá. La tienda de mamá reconoce su proximidad y le envía una alerta sobre la necesidad de reaprovisionarse de detergente para ropa en breve. Papá comenta que también necesita pintura y Sofía quiere ver una blusa nueva, de modo que deciden detenerse y hacer las compras antes de volver a casa. Cuando entran a la tienda, la aplicación del supermercado que tienen en sus smartphones envía un mensaje para que ellos se identifiquen y ellos reciben un saludo personalizado. En ese momento, la tienda comenzó a transformarse en mi tienda para cada uno de ellos, ya que se sienten bienvenidos, apreciados y reconocidos. Mamá se dirige a comprar el detergente y otros artículos urgentes. Ahora la lista de las compras en su smartphone se convierte en algo más que solo un sustituto electrónico de un pedazo de papel. Mientras mamá se desplaza dentro de la tienda, la lista se reordena según su ubicación y los artículos se tachan a medida que mamá hace las compras. Cuando se acerca a su detergente favorito, mamá es incentivada a conocer un nuevo aditivo para la ropa. Ella puede utilizar su teléfono para ver un breve video que la ayude a decidir si quiere probarlo. Ahora ella recuperó tiempo porque su misión terminó antes de lo planeado. Quizá decida dar una pasada por la sección de carteras. Mi tienda hace que mamá se sienta eficiente, brindándole ideas y novedades sobre nuevos productos. Vemos a papá Daniel buscar lo que necesita para pintar la mesita de noche que encontró en el mercado de pulga. La pantalla del asistente de góndola lo reconoce, lo saluda y le muestra en el teléfono la actual lista de proyectos de Daniel para reformar su casa. Daniel selecciona un proyecto y elige de qué modo desea que lo ayuden. Un experto en persona describe las opciones para que Daniel pueda elegir los productos adecuados, papá elige los productos y Jorge completa la venta directamente desde el pasillo. Mi tienda ofreció soluciones claras, inspiró confianza y permitió tomar una decisión informada. La hija, Sofía, se dirige al probador para ver si su prometedor hallazgo le queda bien. La etiqueta RFID lanza una pantalla con información útil para ayudarla a decidirse, transformando al probador en mucho más que simplemente una sala con espejo. La pantalla muestra reseñas y ofrece sugerencias de indumentaria, incluso otros colores de la misma blusa que Sofía se está probando. Sofía le avisa a la vendedora que necesita una talla diferente directamente desde la pantalla. Un texto de confirmación le anuncia a Sofía que la prenda le será entregada, incluso si se aleja del área. Sofía está tan encantada con el diseño que desea comprar una blusa gris además de la blanca. Como están todas vendidas, ella tiene la opción de comprarla en línea y recibirla en casa. Se registra con su nombre de usuario y contraseña y el artículo es rápidamente comprado. La vendedora Clara se encuentra en la trastienda cuando recibe la alerta para que lleve el artículo a Sofía en la tienda. Toma la blusa y ubica con su tablet a la cliente Sofía en la tienda. El sistema de la tienda advierte a Clara que, cerca de donde está Sofía, hay una góndola que necesita ser reabastecida, por lo que también ella aprovecha para tomar tres blusas naranja antes de salir del depósito para entregar el artículo a Sofía. La vendedora Clara se dirige hacia Sofía, quien encontró una camisa para su novio, y le entrega la blusa. Sofía festeja su conquista y Clara se siente la vendedora más eficiente de la tienda. Mi tienda hizo que Sofía se sienta asistida, incentivada y valorizada con sus elecciones. Mamá y Sofía se encuentran en la salida donde atraviesan el área de pagos sin esfuerzo alguno. Sus artículos son identificados y registrados en segundos, y mamá paga con su smartphone. ¡Qué buena decisión haber parado en el supermercado de camino a casa! En casa, mamá recibe un mensaje de encuesta de satisfacción del supermercado. Papá recibe más información para ayudarlo con sus proyectos, y la hija, Sofía, recibe una confirmación de despacho de la blusa que compró en línea. Cuando hay un millón de detalles para supervisar, cientos de personas para coordinar, y solo cuatro horas hasta que empiece el concierto, ¿en qué tecnología puede confiar para lograrlo? La que le permite tener a su equipo en contacto continuo a través de la distancia, y le brinda audio inteligente que ajusta automáticamente el volumen para transmitir el mensaje alto y claro, aún en entornos ruidosos. Cómo rastrea y coordina el progreso de cada persona, con aplicaciones que ayudan a ubicar y encaminar a los equipos para ahorrar valioso tiempo, que ayudan a compartir información esencial con rapidez, y a comunicarse con individuos o equipos de trabajo con un toque de botón. Con tantas personas contando con usted, ¿cómo garantiza que todo funcione como fue planeado? Por medio de conexiones perfectas con otros dispositivos para acelerar el check-in de los huéspedes, por medio del control remoto de puertas y portones, con un único dispositivo para mayor seguridad, y por medio de alertas automáticas que advierten acerca de un incidente instantáneamente. ¿Qué tecnología es capaz de hacer todo esto? Radio de dos vías. Más de 40 millones de usuarios empresariales en el mundo en las más variadas industrias confían en la tecnología de radio de dos vías, avanzada y preparada para el futuro, con diseño siempre innovador, y aplicaciones de software que llevan la tecnología más allá de la voz para crear una poderosa herramienta de comunicaciones, con soluciones líderes en la industria que redefinen la manera en que los negocios se comunican. La tecnología de dos vías es la mejor elección para hoy y para el futuro. Somos formación técnica certificada de calidad superior, alto rendimiento, basada en experiencias y asistida por tecnología. Una institución que está la vanguardia en tecnología. 10 programas técnicos, matrículate ya. Porque aprender es evolucionar. Unitécnica. Ya está a la venta la nueva colección home of ropa deportiva del Once Caldas. Visita las tiendas del Once en el estadio y en el centro a una cuadra de la Plaza de Bolívar. Vístete de blanco y apoya a tu equipo, porque el blanco es el color que llevamos en el corazón. Los saborados tienen descuento del 30% en la nueva camiseta de competencia.